Buenas tardes. Espero hayan descansado bastante estas vacaciones y que vengan con toda la energía que se requiere para darle final a este periodo. Y pues bueno, vamos a dar inicio con uno de los, prácticamente de los últimos temas que vamos a estar viendo. Todavía faltan unos cuantos, pero en esencia es uno de los últimos. Es prácticamente porque es un, bueno de hecho hoy vamos a ver este tema de los métodos de Taylor y luego un tema que es prácticamente de los últimos, que son los métodos de Rungecuta. Y vamos a verlos en prácticamente una parte de ellos, porque los métodos de Rungecuta no es solamente uno, son varios tipos. Y pues es prácticamente el tema central de esta parte de solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, de este problema de valor inicial que estoy mostrando acá. Y pues ya a partir de ahí, lo único que nos restaría son ver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Que con un poquito, recordando un poquito de la teoría de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior se trasladan o se, o se traducen en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, y pues a partir de ahí solo restaría ver problemas de valor en la frontera. Entonces, prácticamente solo nos restan, por decirlo así, tres grandes temas. Y vamos a hacer este método de Taylor de orden N, que en sí solamente es una ampliación del último tema que estuvimos discutiendo, que es el método de Euler. Que es de hecho un caso particular de los que vamos a ver hoy. Aquí en el contexto de la clase, únicamente nos va a interesar el método de Euler, que ese sería el método de Taylor de orden 1 y el método de Taylor de orden 2. Así que yo voy a mostrar aquí el método en general, pero para los fines de la clase, únicamente nos interesan los de orden 1 y de orden 2. Entonces, la idea de este método consiste en que, bueno, yo aquí tengo una regla para la derivada de Y, entonces yo voy a hacer una, voy a particionar este intervalo de aquí en N más subnodos, que serían T sub 0, que esto sería A, T sub 1, T sub 2, igual como lo hicimos con el método de Euler, hasta un T sub N mayúscula, que es el otro extremo. Entonces, normalmente esta cantidad de nodos uno lo obtiene, o si no, lo que obtiene es esta cantidad H, que es la distancia entre cada par de nodos consecutivos. Entonces, que sería T sub I menos T sub I menos 1, para I, que sería desde 1 hasta N. Entonces, todas estas distancias entre estos nodos van a ser la misma, van a ser constantes. Entonces, si no la tenemos dada la H, pues entonces H puede obtenerse también como B menos A sobre N, en el caso de que sepamos N. Y si supiésemos H, pudiésemos determinar N haciendo el despeje correspondiente acá. Esto es lo que nos deja, al final de cuentas, es que cada uno de los nodos, T sub J, se puede escribir como A más J por H. Entonces, si para T sub 0, sería ser J igual a 0, nos quedaría A, y así cada uno de los nodos de aquí. Esto es la construcción en general, lo que se conoce comúnmente como mayado, así haciendo un poquito del repaso de lo que habíamos hablado antes del feriado. Entonces, todo esto constituye el mayado, esto que acabamos de hacer. Ahora empiezo a hablar sobre la forma de deducir el método de Taylor de orden N. Bien, entonces, vamos a hacer una descomposición en serie de Taylor, o mejor dicho, vamos a aplicar el teorema de Taylor a Y. Y lo vamos a evaluar ese polinamio de Taylor en Y, polinamio de orden N, en el nodo T sub I más 1. Lo vamos a expandir alrededor del nodo T sub I. Entonces, esto lo que nos quedaría es Y de T sub I más Y prima evaluado en T sub I. Y luego aquí tendría que ir T sub I más 1 menos T sub I, pero ya sabemos que eso es H. Entonces, más H, yo diría Y de T sub I evaluado en T sub I por H cuadrado sobre 2. Luego, Y de T prima en T sub I por H cubo sobre 6. Y pues, en general, pues si esto es del polinamio de Taylor de orden N, esto va a continuar así. Y el último término va a ser la enésima derivada. Bueno, lo voy a hacer un poco más acá para colocar también el término del error. La enésima derivada evaluada siempre en T sub I por H a la N entre N factorial. Y el término del error, pues sería la N más unésima derivada evaluada en algún C sub I dividido entre N más uno factorial por H a la N más uno. Entonces, este es el teorema de Taylor replicado a T sub I a Y. Y pues, bueno, ¿cómo se deduce este método? Bueno, resulta que nosotros ya conocemos quién es esto. Esto de aquí no es nada más que F de T sub I coma Y sub I. ¿Dónde este Y sub I sería entonces Y de T sub I? Entonces, esto lo vamos a llamar Y sub I. Entonces, si yo conozco esta derivada, esta es una cantidad conocida. Esta es una función conocida. Si yo la derivo totalmente respecto a Y, pues entonces obtendría este. Esto sería F' de T sub I coma Y sub I. Este sería F' de T sub I coma Y sub I. Y así, todas estas derivadas serían las derivadas de esta función que ya es conocida. Entonces, técnicamente yo podría aplicar un método de Taylor de orden N simplemente, y ahí se dice simplemente lo pongo entre comillas porque no siempre es tan simple, derivar esta función con respecto a T, considerando que Y también es una función de T. Así que tendríamos que hacer como una derivación implícita y luego ver con las derivadas de Y. Pero eso se puede hacer, ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, esta de aquí sería la N menos unésima derivada de F, evaluante sub I y sub I. Y el error nos quedaría, bueno, esta parte de aquí, ¿verdad? Nos quedaría la enésima derivada de la función F con respecto a T. Lo importante aquí es que, al final de cuentas, cuando nosotros desarrollamos este método, resulta que nos queda de orden, que el error nos queda de orden H a la N. Entonces, bueno, la cuestión es que a nosotros trunclar este error de aquí, dar esta parte, obtenemos nuestra aproximación, W sub I más 1 igual a W sub I más F de T sub I más F de T sub I más F de T sub I por H cuadrado sobre 2, y así sucesivamente hasta este último término. H a la N entre N factorial. Ok, entonces. Entonces, el método, al final de cuentas, lo que se termina escribiendo es este. El W sub 0, que ya sabemos que nuestra aproximación inicial es desconocida, es alfa. Y a partir de ahí, W sub I más 1 va a seguir esta regla de acá arriba. W sub I más H por una nueva función que le vamos a llamar T sub N. Que va a depender de T sub I y Y sub I. Entonces, ya pueden ver que va tomando la forma del teorema, perdón, del método de Euler, puesto que tenía esta misma forma. Era W sub I más H multiplicando algo. Ese algo era simplemente la función F evaluada en T sub I como Y sub I. Y ahora tenemos que está multiplicado por todo esto. Entonces, simplemente sacando el factor común H de todos estos últimos términos, dejando por fuera el W sub I. Nos deja que esta función T sub N de T sub I como Y sub I. Es simplemente F de T sub I como Y sub I más F' de T sub I como Y sub I por H entre 2. Porque estamos sacando una H, ¿verdad? Y así hasta la N menos unésima derivada H de N menos 1 entre N factorial. Entonces, el método que a nosotros nos interesa es el método de Taylor de orden 2. O sea que simplemente encajar aquí N igual a 2. Así que llegaríamos únicamente hasta, dice aquí, la N menos unésima, perdón, N menos unésima derivada. O sea, si N es 2, aquí llegaríamos hasta la primera derivada. Entonces, este que les acabo de mostrar, sigue el método de Taylor de orden N. Y puede ser que nos interesa particularmente. El método de Taylor de orden 2. El método de Taylor de orden 2. Estaría dado por lo siguiente. W de 0 es la aproximación inicial. Que no sería aproximación, realmente obtiene error 0. Y de ahí, W sub N, W sub I más 1. Podemos simplemente sustituir la N aquí y dejarlo como T sub 2. Perdón, T sub para 2. O podríamos escribirlo de un solo y que quedara H por F de T sub I, T sub I. Más H cuadrado sobre 2. F prima de T sub I coma T sub I y así. Entonces, toda la dificultad del método o la diferencia con el método de Euler es que ahora, en lugar de solo considerar este término, porque el método de Euler era hasta aquí, es que ahora necesitamos agregar este otro término y esto implica circular la derivada respecto a T de esta función F de T coma I. Entonces vamos a ilustrar este método resolviendo el problema con el que ilustramos el método de Euler, que es este problema de valor inicial. considera el problema de valor inicial derivada respecto a Y era Y menos T cuadrado más 1 donde T estaba entre 0 y 2 y Y de 0 era 0.5 Desde antes de aplicar el método, simplemente comentar que aquí ya hemos visto que la solución era T más 1 al cuadrado menos 0.5 y a la T. Esto lo vamos a ocupar en un rato, así que por eso la cojo. Ahora, aplicando el método, simplemente tendría que estar evaluando en F, pero necesito también esta derivada. Así que aquí F de T coma Y es Y menos T cuadrado más 1. Entonces F prima, o sea la derivada respecto a T sería hacer una derivación implícita respecto a T. Entonces aquí quedaría Y prima menos 2T y pues resulta que este Y prima es un valor conocido, es esto de aquí. así que nos quedaría Y menos T cuadrado más 1 menos 2T y bueno, creo que podríamos dejarlo ahí o si es de utilidad de repente podemos darnos cuenta que ah no, porque quedan no quedan de signos contrarios, hay que dejarlo así. Quería intentar escribirlo así pero, perdón, así pero no es posible porque el 1 queda negativo aquí perdón, el 1 queda positivo y descrito de esta manera el 1 quedaría negativo entonces no tiene que quedar así como está arriba entonces bueno aquí está nuestra derivada respecto a a T de F así que el método al final sería calcular W sub I más 1 sería igual a W sub I más H por F bueno, de hecho aquí hay un pequeño errorcito no utilizamos los valores exactos porque son desconocidos utilizamos las aproximaciones entonces entonces aquí sería F que es esto entonces es W sub I menos T sub I al cuadrado más 1 más H cuadrado sobre 2 y ahora iría a la derivada que es esto W sub I menos T sub I al cuadrado más 1 menos 2 T sub I y podremos hacer una pequeña simplificación puesto que esto se repite también acá entonces podremos como sacarlo de factor común simplemente para escribirlo así sería W sub I menos T sub I al cuadrado más 1 y adentro quedaría bueno quedaría una H por ahí también de factor común y nos quedaría 1 más H sobre 2 y obviamente este menos 2T y no puede quedar no puede quedar así nomás o sea no queda eliminado lo que nos queda es el 2 se cancela con este queda H cuadrado por T sub I este es el método en general ahora simplemente describamos los datos del problema ¿verdad? perdón los datos de la malla que sería que en este caso vamos a darle un valor de N igual a 10 esto lo estoy dando yo como parte del problema como información extra no algo que había que deducirse si yo doy N igual a 10 entonces H sería 2 menos 0 entre 10 o sea 0.2 y entonces los T sub I serían 0 que es el extremo izquierdo más I por H o sea que los T sub I son 0.2 I ¿qué más ocupamos de la malla? pues prácticamente nada ¿verdad? de la malla se ocupan los el H los nodos y ya bien entonces ahora lo que nos toca es hacer todas las aproximaciones en cada uno de los 10 nodos que vamos a colocar aquí es decir ocupamos W sub 0 W sub 1 W sub 2 así hasta W sub 10 entonces lo que voy a hacer es que voy a desarrollar este método en una pequeña tableta en Excel para agilizar los cálculos entonces voy a mostrar acá entonces para el método de Taylor de orden 2 vamos a desarrollarlo aquí primero nuestro H es 0.2 aquí voy a colocar las I entonces va a ir desde 0 1 y así hasta 10 porque N es 10 entonces aquí tengo 10 los T sub I ya vimos que hay una forma de calcularlos en función de los I esto es igual a 0.2 por I eso lo mismo para todos ok el W sub I el primero ya lo conocemos el W sub 0 es 0.5 y a partir de aquí lo que toca es transcribir la expresión que teníamos en la en la pizarra entonces esa lo que nos quedaría sería igual a es W sub I o sea aquí voy a colocar el W sub I más 1 entonces es W sub I más H solo que este H lo necesito dejar fijado porque cuando arrastre para abajo no quiero que se cambie es un valor fijo H por y luego aquí entre paréntesis realicemos a ver era esto W sub I menos T sub I cuadrado más 1 y luego 1 más H voy a colocar esto primero voy a colocar esto primero 1 más H medios y luego todo esto entonces 1 más H otra vez fijo entre 2 por y ahora vamos a colocar el W sub I menos el T sub I al cuadrado o sea potencia el T sub I que sería T sub I es este el cuadrado entonces va así y más 1 entonces que nos falta en nuestra fórmula nos falta agregar este término de X menos H cuadrado por T sub I potencia entonces menos como va al cuadrado potencia H cuadrado lo dejamos fijo por T sub I que es este y ahí está y eso lo arrastramos aquí con los demás nos da esta aproximación entonces ahora sí para que colore el error si necesitamos la solución exacta entonces por eso es que la coloque aquí arriba esta de aquí T más 1 al cuadrado menos 0.5 E a la T entonces esto lo vamos a colocar aquí dentro del error entonces el error sería un error absoluto que vamos a calcular entonces el error absoluto de el doble sub I menos el valor real que sería entonces vamos a ver aquí adentro voy a colocar el valor real primero T más 1 al cuadrado o sea potencia T más 1 o sea T más 1 al cuadrado luego menos 0.5 por E digamos con la función X elevado a la T y ella tendría que estar normal esperamos que nuestra nuestro error en el modo 0 sea el error sea 0 porque nuestro W sub I coincide con el valor inicial que nos plantea el problema a partir de aquí van a generarse errores pero vean que los errores son son bastante aceptables son por debajo de una unidad de hecho la primera cifra después del punto está asegurada en los valores cercanos al nodo 0 la aproximación es muy buena y como es de esperarse en la medida nos alejamos del nodo 0 se van acumulando errores entonces este error va aumentando así que se ve un buen comportamiento del error esto es un error que debería esperarse entonces como nuestro h es de 0.2 entonces lo que sucede aquí es que el error el error local es decir el error de de moverse de un nodo a otro tiene que estar más o menos en este orden entonces si es más pequeño que este entonces está más o menos bien no es muy sencillo ver la correlación porque yo podría multiplicar esto por otro número y pues a eso nos referimos con el orden pero si se observa una una relación adecuada entre entre los errores que se muestran acá entonces permiten quiero ver si tengo aquí a mano los que la hoja de cálculo en la que hicimos el del método de de Euler para contrastarlo no no lo encuentro ah es que creo que el eso lo hicimos a mano es cierto si no lo hicimos con Excel pero bueno entonces ahí tocará verlo cada quien comparar los errores pero estos deberían de ser mucho mejores dado que el 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 método de Taylor los métodos de Taylor para aproximar ecuaciones diferenciales pues al igual que en la aproximación de funciones entre más alto sea el orden más preciso va a ser la solución entonces bueno estas serían las aproximaciones esta sería la respuesta que es la función aproximada en estos nodos entonces prácticamente como que estas dos tablas por decirlo así serían la respuesta pero si necesitásemos el error aquí tenemos esto también entonces como ven la parte más complicada de este método es en esencia sacar la derivada y luego poderla escribir de manera que de manera precisa en Excel para que no hicieran los errores y si lo hacemos a mano pues lo único que nos lleva es tiempo de hacer la tarea repetitiva pero en sí el método como tal es muy complicado entonces ese es el método de Taylor de orden 12 el que se necesita para la clase ya les expliqué en general cuál es la idea por lo menos pero este es el que vamos a manejar y ahí lo único que puede cambiar de un problema a otro es cómo sacar esta derivada y todo es exactamente lo mismo así que este es de practicarlo bastante y hablando de práctica lo más seguro es que hoy les esté dejando las guías correspondientes no creo que no no las he dejado las guías el foro para este tercer parcial para que ya lo vayan revisando y vayamos avanzando en eso y practicando entonces vamos a ver está cierto y la tarea también y también estos días voy a estar actualizando las notas de examen para que ustedes puedan ir viendo y analizando los reclamos que creo que me mandaron uno y uno que otro por correo yo lo voy a estar revisando detenidamente cada uno de los exámenes para ver que en caso de que la respuesta que el campo haya tomado mal una respuesta que en realidad está buena pues entonces se hace la corrección manual el video del método de hoy no estoy seguro si lo subí entonces voy a anotarme eso para revisarlo ahorita y si no está subido pues le subo los dos de un solo entonces ok gracias por avisarme ok ahora vamos a analizar en la medida de lo que se puede el día de hoy los métodos de Rungicuta vamos a empezar estos son los métodos más famosos para aproximar resoluciones de ecuaciones diferenciales estos se utilizan a gran escala estos este método en particular son los que se suelen tener programados ya en los en las aplicaciones como MATLAB y matemáticas y otros más que resuelven ecuaciones diferenciales suelen tener este tipo de métodos de Rungicuta o también otros métodos un poco más especializados como métodos de elementos finitos y así entonces pero bueno este es uno de los esto es uno de las categorías de métodos más importantes que vamos a analizar y pues vamos a hacer una pequeña deducción del más sencillo de ellos porque los demás sería extremadamente complejo desarrollarlo durante la clase vamos a empezar con método de Rungicuta de orden 2 de orden 2 o también llamado simplemente como RK2 que también este recibe un nombre a su vez de el método del punto medio entonces para poder hacer esta deducción primero necesitamos establecer un pequeño teorema vamos a ver creo que hay una pregunta pregunta José Díaz que si en esta categoría entra el de Jaume sí ese está contemplado entre lo que vamos a ver entonces sí y ese probablemente lo veamos mañana sí creo que mañana lo veríamos sí vamos a ver el de mañana vamos a ver el de Euler modificado el de Keon y si nos da chance el de RK4 si no entonces el RK4 lo veríamos el día siguiente pero sí está contemplado que lo veamos entonces entonces aquí el teorema que vamos a hacer es el teorema de Taylor en dos variables entonces este teorema en sí lo que nos dice es cómo encontrar una próxima o cómo aproximar una función en dos variables t, y mediante un polinomio y un residuo igual que el teorema de Taylor es normal solo que ahora nuestra función depende de dos variables y no solo de una entonces supongamos que f de t, y es continua y que todas sus derivadas parciales hasta orden n son continuas cuando digo hasta significa que son desde la desde la misma función todas las derivadas parciales de orden 1, 2, 3 hasta n más 1 son continuas en este dominio de que es prácticamente el que hemos estado de lo que hemos estado trabajando son los puntos en R2 en el plano tales que t está entre A y B y y está entre C y B prácticamente nuestra región a considerar es un un rectángulo en el plano cartesiano entonces suponemos todo eso si el punto t cero coma y cero está en ese dominio en ese rectángulo entonces para cada punto t coma y en este dominio de aquí en este rectángulo existen a ver existen si cero y perdón existen simplemente si entre t y t sub cero es decir no sabemos quién de esos dos es mayor así que simplemente decimos que está entre esos dos valores y también existe mu entre y cero y y tales que f de t coma y se puede aproximar como o se puede escribir como el polinomio de orden n lo hablado en t coma y más un residuo o un resto y un error rn de t coma y donde este polinomio está dado de la siguiente forma es un polinomio un poquito extenso de escribir especialmente en el orden n pero igual como solamente lo vamos a ocupar para orden uno porque es la única que vamos a hacer la deducción entonces pero bueno es f de t cero coma y cero recuerden que esto es una expansión con el teorema de taylor así que evaluamos la función en el punto debería h por la derivada de esta función evaluada en el punto pero como aquí no tenemos solo una derivada sino que tenemos dos entonces lo que nos va a quedar es esto primero t menos t cero por la parcial de f con respecto a t no le voy a colocar la dependencia bueno si se lo voy a colocar porque es t cero como y cero más y ahora vamos con la derivada respecto a y sería y menos y cero por la parcial de f con respecto a y evaluada en el punto en el que estamos expandiendo luego que iría irían las derivadas de segundo orden o sea h cuadrado entre dos por todas las posibles derivadas de segundo orden entonces iría aquí t menos t sub cero al cuadrado la parcial de f con respecto a segunda parcial de f con respecto a t dos veces evaluada en este punto luego irían las derivadas cruzadas que como son dos tendríamos aquí dos t menos t cero y menos y cero la segunda parcial de f respecto a t y respecto a y no importa el orden acá por la continuidad evaluada en este punto más y menos y cero al cuadrado y la segunda parcial de f con respecto a y dos veces en este punto t cero toma y cero y luego irían todas las derivadas parciales las terceras derivadas parciales todas las posibles combinaciones y así está la última que en general lo escribiríamos así que sería más uno entre n factorial luego aquí iría una sumatoria de todas las posibles combinaciones de derivadas y pues como hablamos de combinaciones tenemos que utilizar los números combinatorios que son los mismos del teorema del binomio entonces es n combinación j porque de las n derivadas vamos a tomar j que sean de y y entonces n menos j van a ser de t entonces enésima derivada parcial de f con respecto a con respecto a t n menos n menos j veces y con respecto a y j veces evaluada siempre en t sub cero como y sub cero entonces de simplemente esta expresión ustedes ya se pueden imaginar que utilizar una expresión que involucre incluso las segundas derivadas parciales todavía podrían ser manejables pero ya utilizar un n mayor que 3 es prácticamente es demasiado engorroso para realizarlo entonces bueno este sería polinomio como tal es un polinomio porque al final todas estas son constantes todas estas derivadas parciales como están evaluadas en un punto son constantes nos queda un polinomio en dos variables en t y en y de ahí todo lo demás es conocido así que por eso nos queda un polinomio y ahora lo que nos resta aquí es colocar el término del error el cual está dado de manera muy similar al teorema de Taylor original es 1 entre n más 1 factorial lograrían las derivadas n más unésimas que la expresión va a ser muy similar a esta de aquí la sumatoria de j igual 0 hasta n más 1 n más 1 combinación j t menos t sub 0 a la n más 1 menos j y menos y sub 0 a la j y ahora las parciales son en total n más 1 y de t son n más 1 menos j y de y son j y aquí recuerden que como es el término del error no están evaluadas en t sub 0 ni y sub 0 sino que en si y en new así que este sería el término del error como tal si quisiéramos una cuota tendríamos que sacarlo de aquí pero en no en este en esta deducción no nos va a interesar conocer tanto el error o al menos nosotros determinarlo entonces bueno lo que nos interesaba era llegar a este pronomio de aquí conocer cómo sería esta expansión de de Taylor para una función en dos variables ¿por qué? porque no perdamos de vista el objetivo al final de cuentas siempre buscamos trabajar con este problema de valor inicial así que lo que vamos a terminar haciendo es una expansión en serie de Taylor de esto de aquí por eso ese es el objetivo por el cual lo estamos viendo entonces ok bueno ahora lo que nos resta ver es cómo ingeniarnosla para deducir un nuevo método entonces la idea es la siguiente si nosotros queremos si queremos bueno si nosotros queremos aplicar el método de Taylor de orden 2 necesitamos calcular esta expresión que es esto entonces la idea aquí es bueno no quiero calcular esta derivada o no puedo dependiendo del contexto entonces cómo puedo hacer que este método no tenga estas derivadas y es que vaya si uno quiere por ejemplo programar o configurar un método que me resuelva cuestiones diferenciales entonces no siempre puedo estar poniendo al método a sacar las derivadas de esta función sería bastante complicado intentar programar lo que sea así y en algunos en algunos programas quizás ni siquiera se puede poner a calcular la derivada de una función entonces es decir ese es bastante útil de manera computacional que nosotros quitemos esta derivada de aquí entonces lo que buscamos hacer es aproximar esta expresión se busca aproximar esto con un error no mayor que un término de orden o de h cuadrado ¿por qué no mayor que esto? porque como les había comentado el método de Taylor de orden n me deja un error de h a la n entonces método de Taylor de orden 2 me deja un error de h cuadrado así que no puedo no debería utilizar una aproximación cuyo error sea peor que h cuadrado porque entonces mejor utilizaría otro método entonces lo vamos a aproximar lo hacemos mediante hacemos mediante un ajuste de parámetros pero no un ajuste en el sentido de que lo hicimos en el segundo parcial sino que buscamos a buscar buscamos construir la expresión de este tipo a sub 1 por f de t más alfa i alfa 1 más perdón más coma y más beta i o sea buscamos que esto perdón que esto de aquí sea aproximadamente esto de aquí para algunos parámetros a 1 alfa 1 beta 1 entonces aquí es donde voy a salir a cuentas el polinomio de de Taylor en dos variables porque aquí lo que voy a hacer es una expansión en Taylor de dos variables para esta expresión y buscar que se ajuste a esto como aquí solo aparece una derivada entonces esta expansión en Taylor la voy a tener que hacer de una derivada nada más o sea de orden 1 entonces la expansión en Taylor de esto de aquí y más beta 1 alrededor del punto t coma y sería pues bueno primero solo voy a vamos a ver primero solo vamos a hacer esto de aquí este es alfa 1 y más beta 1 sería entonces a sub 1 por f de t coma y más lo diría h por a 1 y irían las así estas derivadas entonces aquí es t menos t sub 0 o sea en este caso sería t más a t más a 1 menos t se quería alfa 1 perdón alfa 1 aquí por la parcial de f con respecto a t evaluado en t coma y más h por a 1 yo diría beta 1 que sería este valor y más b1 menos y por la parcial de f con respecto a y evaluado en t coma y ok ok bien ahora lo único que nos hace falta aquí para concluir es relacionar estos dos términos y sucede que en general esto de aquí lo que tenemos tenemos que hacer es desarrollar esto y en general no conocemos quién es eh quién es f así que tenemos que hacerlo como lo vimos en cálculo 2 entonces f depende de t y de y y y depende de t entonces esa derivada de ahí es la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t o sea y' más más la parcial de f con respecto a t aquí no le puse la dependencia pero aquí depende de t coma y igual que los demás no lo estamos evaluando ahí entonces bueno al final de cuentas aquí lo que nos queda es f de t coma y más h entre 2 f de t coma y la parcial de f con respecto a y de t coma y más h entre 2 la parcial de f con respecto a t entonces aquí ¿qué hacemos nosotros? lo que hacemos es igualar término a término entonces esto de aquí tiene que ser esto todo esto de aquí que es la parcial respecto a t tiene que ser igual a esto y todo esto de aquí que es la parcial respecto a f tiene que ser igual a todo esto de acá esto lo que nos deja entonces es que a1 tiene que ser 1 para que esto de aquí sea esto entonces por otro lado los verdes tenemos que tenemos entonces que a ver el h está en común la parcial también entonces a1 por beta y 1 tiene que ser igual a f de t coma y entre 2 permítame solo que hay un pequeño detalle aquí que no sé por qué me dio por poner estas h aquí si en realidad estas h no surgen de ningún lado si estas h no surgen de ningún lado acá entonces aquí faltaría la h y a1 por alfa 1 debería ser igual entonces a h entre 2 entonces como a1 es 1 eso ya nos deja despejado el beta beta 1 es h2 evaluado en t coma y e y alfa 1 sería h entre 2 nada más entonces ya tenemos aquí los parámetros que necesitábamos ahora pues que sucede que nosotros ya podemos aproximar esto de aquí y bueno técnicamente habría que sustituir estos valores en el término del error de este polinomio de Taylor pero va a quedar muy sencillo de ver que va a quedar va a quedar en términos de h cuadrado entonces no nos vamos a centrar tanto en eso lo que me interesaba más era ver la deducción de estos parámetros si sustituimos esto en el error que corresponde esto nos va a quedar un orden de h cuadrado que era lo que queríamos y pues solamente voy a concluir como quedaría entonces el método del punto medio entonces la aproximación inicial pues es el mismo alfa ya no es este alfa de aquí sino el alfa del problema de valor inicial y el w sub i más uno el w sub i más h por y aquí lo que estamos intentando hacer es que en lugar de escribirlo así t sub i y sub i con este t sub dos acá coloquemos la aproximación que encontramos es decir que en lugar de esto va a ir y sería entonces perdón recordemos que al final todo esto lo sustituimos con esto de acá a sub i a sub uno era uno así que lo que nos queda es simplemente f evaluado en dos puntos en lugar en el par ordenado t más a sub uno alfa sub uno o sea t sub i más alfa sub uno que es h medios y la segunda coordenada es y más beta uno o sea w sub i más beta uno que sería h entre dos f de t sub i w sub i y este es el método del punto medio mañana lo vamos a ver aplicado en el mismo ejercicio de ayer por eso de hecho ya lo tenía preparado acá tratado la lista solo para introducirla es algo rápido así que mañana lo vamos a ver pero este quedaría el método como tal y así debería de hacerse la deducción las deducciones son todavía más complejas si para métodos donde apliquemos la y donde tengamos que calcular t de orden mayor así que eso ya no lo vamos a deducir simplemente vamos a quedarnos con la fórmula pero por lo menos vimos de dónde surge esto de aquí y cuál es la idea la idea es sacar constantes de manera que aproximen estas derivadas que en términos computacionales no no es bueno ponerlos a calcular a la computadora sino que es mejor por ejemplo darle estos parámetros y que esté evaluando siempre en función evaluar en una función no siempre es tan caro pero es todavía peor se ponerlo a sacar derivadas entonces este método es bastante bueno por eso porque no no forza al a la computadora en la que se programe a calcular derivadas sino que simplemente es hacer evaluaciones sumas restas multiplicaciones y división y dentro de lo que cabe eso está bien entonces mañana vamos a ver cómo aplicamos este método y vamos a ir viendo los demás métodos de romecuta este es el primero orden 2 y pues bueno aquí vamos a quedar por hoy entonces que tengan feliz tarde y continuamos mañana vamos a ver